de la zona norte. Pasamos a las informaciones de la zona norte. Un hombre supuestamente intentó abusar sexualmente de una menor de trece años en Santiago. Este fue golpeado por comunitarios y se encuentra ahora hospitalizado. Hacemos contacto con Deyanira López y ya nos presenta más detalles adelante Deyanira. Buenas tardes. Saludos compañeros, muy buenas tardes. Los vecinos residentes en el sector mellados en la parte oeste de esta ciudad de Santiago, indignados, intentaron linchar a este hombre luego de que supuestamente penetrara la habitación de la menor e intentara supuestamente abusar sexualmente de ella en horas de la madrugada de este lunes. El hombre aún no ha podido ser identificado. Según la versión de los familiares, la adolescente despertó con el manoseo del hombre y salió de inmediato a pedir ayuda. Como a veces yo voy a vigilarla cuando voy a la baño, voy a vigilar a mis hijas. Y ella pensó a ver qué era yo y después me dijo, mami, mami, hay un hombre en mi casa, ahí en mi cama, en mi cuarto. Y yo le dije, ¿te pasó algo? Y me dijo que él la estaba tocando, que ahí fue cuando ella se despertó gritando. Le gritó también, me asusté bastante, porque es un hombre que entra desnudo a una habitación de una niña, menores de edad, desnudo, yo me imagino a que entró, porque no tiene nada que buscar ahí, no es familia mía, no es amigo mío, no es a mitad de nosotros, no tiene nada que buscar ahí. Hay cámaras, las cámaras en Caetán, todo. Cuando la policía llegó, estaba dentro de la casa, cuando la policía llegó fue que se le abrió la puerta, estaba en pantaloncillo, besando a la niña, y las niñas estaban tocando los gritos. Y tiene un par de tu vaso, sí. La madre de la menor acudió hasta la unidad de atención integral a víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales, donde la menor será evaluada para determinar los daños causados, mientras que el hombre está bajo custodia policial y se encuentra recibiendo atenciones médicas. En otra información, en el centro educativo Padre Fantino, esto en la localidad de Barranca, en el municipio de La Vega, no se ha podido iniciar la docencia en este año escolar, esto debido a las malas condiciones en las que se encuentra el plantel, según la denuncia. La estructura comenzó a ser intervenida a finales de la año pasado, y a la fecha permanece en condiciones inhóspitas para recibir la matrícula estudiantil correspondiente a seiscientos alumnos en jornada extendida, por lo que los maestros advierten, es imposible impartir docencia, y que de seguir la situación el año escolar dos mil diecinueve, dos mil veinte, además de verse afectado, podría perderse. Queremos que resuelvan, porque nuestros hijos no se van a quedar sin educación, porque tenemos un plan de lucha que lo vamos a desarrollar. Vamos a esta instancia supervivencia. Van a tener tres semanas los estudiantes, y que esté en peligro, esté en peligro el año escolar del liceo Padre Fantino. Hay que ir a ver cuál es la deterioridad que hay ahí. Cuando ustedes vean una varilla que hay, que un niño de esos se puede peligrar, y ahí si es grande cuando un niño muera, que se clave una varilla de esos. Pero la necesidad de esos baños, que no hay forma, cómo se inicia el año escolar. Dejamos darnos respuesta, hasta donde no es posible. Ya, mi señor Santos, tiene la información acabada, ya no tenemos un documento por ustedes, y que me da también determinamos la reunión, ese documento se lo vamos a entregar directamente al señor Santos. Y al inicio del año escolar, pusieron al tanto a las autoridades del ministerio, quienes han hecho caso omiso a la problemática. Padres, maestros, y los estudiantes se presentaron a la oficina regional de educación, y señalan que de continuar así, tendrán que ir hasta el ministerio de educación en Santo Domingo, en busca de la solución a dichas problemáticas que impiden los estudiantes reciban la enseñanza que por derecho les corresponde. Agradecemos a nuestro colaborador en la Vega, Junior Tavares, por las imágenes. Y para finalizar, representantes del Colegio Médico Dominicano, filial Santiago, realizan en este momento una asamblea para determinar los pasos a seguir en reclamo de que se mejoren las condiciones en las áreas de quirófanos y otras zonas de vital importancia para la atención a las parturientas en la maternidad René Clan de Guzmán. Pues según los médicos, los trabajos prometidos por el director del Sistema Nacional de Salud han sido paralizados y dejados abandonados. Vamos a recordar que en unas tres ocasiones los galenos han paralizado sus trabajos solicitando que sean mejoradas las condiciones del centro y poder dar así un mejor servicio a las embarazadas y parturientas que llegan desde toda la región del Cibao y desde distintos puntos del país. Con esta información nosotros cerramos la entrega de este resumen desde la zona norte. Yo retorno con ustedes a Santo Domingo, feliz inicio de semana. Igualmente para ti, muchísimas gracias por las informaciones.